El ese es Javier Reyes y te va a hacer bailar Muy buenas tardes Vamos a pasarla bien Para Familia Estrada, para Carlito Las manitos arriba, arriba che ¡Hoya! ¡Ja! ¡Qué bueno, qué bueno eh! A ver las manitos arriba Tú y yo Tanto amor Si sea amor eterno Pero duro Lo que dura Hielo en el desierto Tú me abandonaste Mi razón Y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que sos Eres mentirosa, traicionera Y yo te digo así ¡Perra! 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 Tú me abandonaste como un perro ¡Perra! Ojalá te vaya hasta el infierno ¡Perra! Tú me abandonaste como un niño ¡Perra! Por eso ahora yo te digo así Las manitos arriba Las manitos arriba Palma, palma, palma Palma, palma ¡Perra! Para el Dani Virono Para el Dani Virono Para la familia Virono ¡Perra! Las manitos arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Con sabor! Dice la gente Que lo nuestro no puede ser Que a la mirada de Dios Como esto es pecado Habla porque ellos no saben Todo este amor que sentimos Y no me importa Que dir a la gente Que este amor es prohibido Amor prohibido Porque yo creo Que eso soy tu marido Que no es mentira Todo esto que sentimos Que no es mentira Y no es cosa de niños Como este amor prohibido Amor prohibido Porque yo creo Que eso soy tu marido Que no es mentira Todo esto que sentimos Que no es mentira Y no es cosa de niños Como este amor prohibido Que no es mentira 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 Que no es mentira